Conforme se acerca el 6 de enero, se percibe en el aire el característico olor a pan horneándose, ya que en las panaderías, decenas de ingredientes se mezclan para dar forma y sabor a la tradicional rosca de reyes. Con variantes de una panadería a otra, la rosca de reyes está conformada por pan, frutas cristalizadas y acitrón, además de la representación del niño Jesús con muñecos de plástico. La elaboración consiste en varios pasos, comenta José Cruz Gutiérrez, propietario de la panadería El Buen Sabor y presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora. La preparación de la rosca tiene sus pasos y tiene su fórmula, es una mezcla de harinas y grasas con la levadura que hace que funcione y que nos permita un rico pan. Explica los pasos e ingredientes fundamentales. La rosca de reyes representa una corona adornada con frutos secos y cristalizados que simulan las joyas incrustadas en las coronas de los santos reyes, simbolizando paz, amor y felicidad. Los muñecos de plástico que representan al niño Jesús y están escondidos en alusión a cuando José y María lo escondieron para salvarlo de Herodes. Para conservar la tradición, este lunes 6 de enero se instalará en el Centro Histórico de Morelia, frente a Catedral, una rosca monumental que se repartirá entre los asistentes. La cámara participa año con año con año con una mega rosca que casi llega a los dos kilómetros. Son más o menos dos toneladas de material que se van a usar, entre harina, margarinas, leche, frutas, toda clase de material que permite hacer un pan rico y sabroso. Hay que recordar que los afortunados que encuentran en su pedazo de pan un muñequito están destinados a comprar los tamales el próximo 2 de febrero, día de la Candelaria, y según la tradición son también encargados de vestir y presentar al niño Jesús en el templo. Con información de Sergio Guerrero, Informa, Cuasar TV.